Estamos casi listos para salir No hay día que pase No hay día que frente a la posibilidad de un cambio digamos Lo empiezo mañana Gracias Esto es por tentadoras que tienen que empujarlas duro duro ¿En serio? En Walgreens hay juguetes Para que no se olviden que no hay 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 algunas cosas en Walgreens No solo es farmacia Pero bueno Ya venimos por eso Vamos a Las fotos Por For more takes Fotos más tecnología Vamos a las fotos Ya estamos aquí Vamos a pegar la memoria Esta es la de nosotros creo Esta es la que les voy a dar de ellos creo Uno Vamos a chequear USB Vamos a hacerlo Bien 4x6 Ok 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 Los Los Vamos a ir Si te hago la memoria correcta Tengo que aportar esto voy a agregar no sé cuánto puedo que tomara al cinto ¿tienen la contraseña del cupón de este día? perdón lo que queda ahora es esperar y esperar y esperar hasta que salgan todos los sprints 11x14 16x20 20x30 24x36 2x8x10 y 1x11x14 y en frames 4x6 creo que no llevaré ninguno 5x7 4x6 imprimí un 8x10 y 11x14 5x7 no imprimí ninguno 8x10 puede ser negra para que todos sean negros para que no haya ningún otro color 10x9 8x10 1x10 Que todo sea negro Hola pastor, estoy saliendo para allá ¿Qué quiere que haga? ¿Voy a la iglesia o voy a su casa? Bueno, yo ahora mismo salí a la iglesia Pasé aquí a comer con mi familia Yo llevo como en 20 minutos Porque todavía estoy en Genda No sé, ¿Usted cree que en 20 minutos ¿Qué es lo que sabe mejor? ¿Que llegue a la iglesia o que llegue a su casa? No, a mi casa, ahí me esperas Ah, ok, entonces yo llevo a la casa de usted En media hora estoy en la casa yo Ah, ok Si eso yo paso a algún lugarcito ahí antes Y después voy para allá Para que esté como en media hora más o menos Está bien, igual usted Para que no se apersure tampoco Igual, igual Dale, dale Sigue Móscar Estamos adentro De la amiga de mi mamá No te dejaste ser mi habitación Tus gritos son placer, no te dolor Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco Y ahí busqué Y que va a enloquecer Te confieso Porque yo soy el tuyo Pero tú no eres para mí Y ya lo decidí Que me dio el tuyo Y tú no eres así De manera provocativa Eso me motiva Mándame mensajes Me encanta leer los mensajes De DM en Instagram Arroba LadyGG305 I will accept you Oh, shit I need you right now Oh, oh My daughter, my daughter My daughter, my daughter